Cuando vayas a picar perejil, no utilices el cuchillo para picarlo. Te recomiendo que lo hagas como yo suelo hacerlo. Se introduce el perejil en un vaso y con las tijeras de cocina empiezas a cortar el perejil, como estás viendo. Te aseguro que así picarás el perejil muy fácil. Me encantaría que me comentaras cómo sueles cortar el perejil.